Hola amigo, en días recientes el Papa Benedicto XVI ha tenido un encuentro con la Asamblea Plenaria de la Comisión Pontificia para América Latina. En ella el Santo Padre ha hecho referencia a que percibe que se están dando signos alentadores para la nueva evangelización en América Latina y así lo demuestra el redescubrimiento de la meditación en la Palabra de Dios en parroquias y comunidades, la llamada lección divina. El pontífice reveló que durante los encuentros que ha tenido en estos últimos años con ocasión de sus visitas siempre le han hecho referencia al trabajo que se está realizando en los diferentes países para poner en marcha y alentar la misión, invitando a todos los miembros de la Iglesia a ponerse en un estado permanente de escucha y entrega al prójimo. Dice el Papa que se trata de una opción de gran trascendencia pues se quiere con ella dar primacía a la Palabra de Dios para que sea el alimento permanente de la vida cristiana y el eje de toda acción pastoral. El Papa consideró que este encuentro con la Divina Palabra debe llevar a un profundo cambio de vida, a una identificación radical con el Señor y su Evangelio, a tomar plena conciencia de que es necesario estar sólidamente cimentado en Cristo. Benedicto XVI manifestó su satisfacción al constatar que en América Latina ha ido creciendo la práctica de la lección divina, la meditación orante de la Palabra de Dios, como una forma ordinaria para alimentar la oración y de esa manera dar solidez a la vida espiritual de los fieles. Y con esta noticia me despido de ti hasta mañana. Aquí te espero para seguir conociendo la actualidad de Benedicto XVI. ¡Gracias!